¿Qué es la Policía Premiado? Gracias por estar presente, un gusto verlo después de tanto tiempo, público, la verdad que para mí es un gran honor participar de este tipo de eventos, todos saben que yo he participado durante 30 años de la fuerza y me ha tocado también estar en distintas ocasiones recibiendo estas estatuillas o acompañando a algún compañero que la recibía, así que felicitaciones, sigan para adelante, no se detengan ante las críticas, cuando la crítica es constructiva utilicémosla, resolvamos el problema al vecino, trabajemos para resolverlo, cuando la crítica es destructiva, demostremos con trabajo y con hechos que podemos mucho más todavía y que la crítica nos hace crecer y nos hace trabajar mejor cada día por un Chivilcoy más seguro. Mañana vamos a participar junto al Ministro de Seguridad del egreso de la nueva promoción de Policía Local, la primera vez que Chivilcoy va a tener Policía Local para trabajar en conjunto con ustedes, para que junto con ustedes trabajen codo a codo con los vecinos, como lo han hecho ustedes durante todo este año, con las instituciones intermedias, con las distintas sociedades de fomento, con todos los vecinos de Chivilcoy, que diariamente nos hacen saber que tienen muchas necesidades. Claramente, la primera preocupación de cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires, y Chivilcoy está dentro de la provincia de Buenos Aires, es la propia seguridad. Pero lo que nunca nos van a poder achacar es que no hemos hecho todo lo posible por resolverla. Estamos construyendo un centro del ministerio modelo que ningún distrito de la provincia de Buenos Aires, ni los más encumbrados, ni Loma de Zamora, ni Tigre, ni San Martín, va a tener un centro del ministerio como el que vamos a tener en Chivilcoy. Estamos contratando un servicio que va a sorprender a ustedes como policías y fundamentalmente a todos los vecinos, donde los vecinos van a poder ver, si quieren, en vivo y en directo, y si no, cuando ellos quieran, cómo fue su llamado en el 911, cómo lo atendieron, qué recorrida tuvo el patrullero durante toda esa semana, o durante el mes pasado, si lo quieren ver. Y escuchar las conversaciones de arriba de los móviles, las conversaciones telefónicas con los vecinos y demás. Solamente lo tiene Capital Federal y muy pocos distritos en el país. Lo va a tener Chivilcoy cuando esté terminado el centro del monitoreo. Eso es inversión en seguridad. La compra de los móviles, la compra de los handis, la compra de las 80 cámaras para duplicar la cantidad que tiene hoy Chivilcoy. Y vamos por mucho más, por supuesto que vamos a comprar mucho más. Ha comprometido el ministro de Seguridad seis patrulleros cero kilómetros para ni bien terminar el operativo Sol. Si eso no ocurre, los compraremos nosotros con el dinero que envía la provincia, porque lo que no vamos a descuidar es la seguridad de nuestros vecinos. Lo he dicho toda la campaña. Hoy lo pueden contar como quieran, pero lo he dicho toda la campaña. Nadie puede prometer delitos cero en ningún distrito. Hemos tenido pueblos muy chiquitos de nuestro partido con delitos gravísimos. Lo que sí prometemos y comprometemos, y para eso contamos con todos ustedes, es trabajo serio y comprometido para resolver los problemas de inseguridad al vecino. No tengan ninguna duda que lo único que quiero llevarme el 10 de diciembre del 2019 es que junto con ustedes, junto con el Secretario de Seguridad, con el Director de Seguridad, con todo el acompañamiento que hace todo el personal que trabaja, con el acompañamiento que tenemos desde la provincia de Buenos Aires, con todas las ordenanzas que podamos sacar de nuestro Consejo Deliberante, con el trabajo conjunto con todas las áreas, con desarrollo social, con gobierno, con obras públicas, con todo lo que hay que trabajar con todas las secretarías. El trabajo que hace la Secretaría de Hacienda para que todo lo que no viene de provincia salga desde Chivilcoy y todas las áreas, le podamos decir a todos los chivilcoyanos que hicimos todo lo posible para que vivan más seguros. No tengo ninguna duda que eso va a ser así. No tengo ninguna duda del esfuerzo o del sacrificio que hacen todos ustedes todos los días. Hoy estamos reconociendo una parte. Seguramente habrá muchos más que querrán estar acá o que dirán que merecen estar acá. Hagamos todo lo posible para que el año que viene sean muchos más. Hagamos todo lo posible, como dijo el Secretario de Seguridad, para que el año que viene esta plaza esté repleta de vecinos. Y si no, por lo menos sigamos trabajando y quedémonos con la tranquilidad de que hicimos todo lo posible para que Chivilcoy cada día esté más tranquilo, más seguro y más confiado en su policía. Si eso logramos el 10 de diciembre del 2019, me voy de este edificio tranquilo, de que hicimos todo lo posible y de que cumplimos los compromisos asumidos. Muchas gracias.